Como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine Documental DOCSMX, la Universidad del Claustro de Sor Juana llevó a cabo la premiere de la decimosegunda edición del reto DOCS Ciudad de México con la presentación de los cuatro documentales finalistas. Estos trabajos fueron realizados en las últimas 100 horas, gracias al talento y esfuerzo de los jóvenes realizadores que nos hicieron llegar a sus proyectos y fueron seleccionados. Este año se recibieron cerca de 80 trabajos, de los cuales cuatro fueron los seleccionados por un comité. Los cortos presentados fueron La Visión de Arturo, dirigida por Jaime Rogel, que relata la experimentación con formatos análogos. Las Escaleras, una coproducción México-Colombia dirigida por David Quirós, la cual describe la vida en torno a un centro de entretenimiento oculto en el centro histórico. Pequeños Cineastas, dirigida por Cuauhtémoc Pillado y que cuenta la historia de niños que viven en el barrio Bravo de Tepito que participan en talleres de cine infantil. Y Sinfonía desde la Tercera Cuerda de Luis Armando Martínez, que retrata la vida de la arena Coliseo y sus alrededores en La Lagunilla. Este año, el Festival DOX MX recibió más de 100 películas de 113 países e inició sus actividades el 12 de octubre pasado para concluir el domingo 22. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. Gracias. 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 Gracias.